La plaqueta, le limpio el láser, le cambio un capacitor y estamos con los auriculares Ahora anda perfecto Vos sacate fotos, te acordás de los capacitores que se habían quemado Que la tenemos acá, la fotito Ahí tenemos una marca, también igual acá les muestro en otra cámara El capacitor quemado Acá tenemos una foto que hicimos con la Nikon Así que bueno, mi agradecimiento acá para todo el que lo quiera llamar Doctor Agro Vintage Acá después abajo van a poder... Y también le hicimos mantenimiento al... Al Nakamichi Al Nakamichi, esta si no, le limpiamos los potes que tenía problemas, te hacía como un ruido Y el Jack Y el Jack que estaba flojo Y el Jack que estaba flojo ¿Todo esto en cuánto? Dos horitas estuvimos, en dos horitas ¿Qué opinás? Opinión final Un charla de por medio Bueno, vamos a cortar acá este video Acá deslicen, deslicen y sale... Bueno Acá estamos haciendo una revisión, este es el antes Mantenimiento correctivo y preventivo Problema del sonido Equipo de Nakamichi Pasó el tiempo evidente Vamos a hacer una limpieza De potenciómetros Y el volumen Muy bien Estamos con Doctor Audio Vintage Que yo lo llamé Y me sorprendí que me dijo Voy a tu casa y te lo arreglo Adelante tuyo Que es una de las cosas que yo más destaco de esta persona Que ustedes ven acá Que es la honestidad de venir a arreglarte las cosas en tu casa Adelante tuyo En este caso yo tengo Una compactera Pioneer Viejita Que No leía los discos Yo dije, bueno Hay que cambiarle el láser Lo que pensamos todos Pero no Acá el señor Me hizo un preparado acá Que si ustedes lo llaman Les va a pasar la receta Que es para limpiar láser y plaqueta Le limpió el láser Le cambió un capacitor Y Estamos con los auriculares Ahora anda Perfecto Acá hicimos unas fotos Del capacitor quemado Que la tenemos acá La fotito Acá tenemos una foto Que hicimos con la Nikon Así que bueno Mi agradecimiento acá Para todo el que lo quiera llamar Doctora de Vintage Acá después abajo Van a poder deslizar Y también hicimos mantenimiento Al Al Nakamichi Hicimos un Esta si no Te limpiamos los potes Que tenía problemas Que hacía como un ruido Y el Jack Y el Jack que estaba flojo Y el Jack que estaba flojo Así que bueno Todo esto en un cuarto Dos horitas Estuvimos En dos horitas ¿Qué opinás? Charla de por medio Bueno vamos a cortar acá este video Acá deslicen Deslicen Y sale directamente El enlace al portal De YouTube del señor Para que lo quiera ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!